Petrum, ojalá me hubiera equivocado. En medio de la incertidumbre decidí creer que algo positivo derivaría de tener un líder que ha vivido en carne propia a la oposición, que existirían espacios para los distantes de sus ideologías. Me equivoqué. Por Sofía Gil Sánchez. En una conferencia en 2017, una estudiante de ciencias políticas le preguntó a un profesor de historia política de Colombia si estaba de acuerdo con que el país era un estado fallido. En el auditorio se escucharon muchos sí convincentes y unos pocos no rotundos. Él respondió que teníamos rezagos de épocas oscuras y deudas históricas que escandalizarían a cualquiera, pero que no éramos un estado fallido y que la separación de poderes y estados de derecho permitía catalogar a Colombia como una de las democracias más estables de América Latina. Poco sabía yo, cuando hice esa pregunta, que en cinco años esas características que nos protegían estarían en cuidados intensivos. Nunca imaginé que pertenecería al grupo de personas convencidas de estar sumidas en un estado fallido. No pensé que el presidente de este estado en riesgo, en lugar de liderar el país por el que curó trabajar, lo incendiaría cobardemente para organizar las cenizas a su voluntad. El triunfo de Gustavo Petro me entristeció. La lista de preocupaciones era considerablemente mayor a las razones para estar esperanzada. La combinación de su egocentrismo casi mesiánico con su demostrado descuido en lo administrativo, auguraba tiempos difíciles. Pero, en medio de la incertidumbre decidí creer que algo positivo derivaría de tener un líder que ha vivido en carne propia de la oposición, que existirían espacios para los distantes de sus ideologías. Me equivoqué, no con las preocupaciones sino con la esperanza. El presidente se convirtió en todo lo que aborrecía al opositor. Ahora lo ensordecen las arengas que él usaba. Ahora estigmatiza las históricas multitudes que protestan contra su gobierno, las mismas que marchando a su lado eran el pueblo. Ahora desconoce las instituciones, incita a manifestaciones en oposición a la rama judicial y sataniza el sector privado. Ahora sólo garantiza la participación de los ciudadanos que apoyan sus volubles iniciativas. Ahora no le sirve la democracia que le permitió ostentar la mayor dignidad. Yo sí agradezco a los que marcharon. Gracias por ser la voz de muchos. Gracias por preferir salir a las calles que abandonar nuestros sueños convertidos en pesadillas. Gracias por no rendirse ante un candidato eterno que nunca aprendió a ser gobernante. Y al presidente Petro. Malas noticias. No fueron 250 mil personas de la clase dominante. Fueron y son muchos más de un millón. Son 370 mil profesionales en el sector salud. A los que les recordó que, para el gobierno, su trabajo no vale. Son los jóvenes que en campaña fueron útiles, pero ahora son los grandes perdedores con curroforma personal. Son miles de personas que, después de años de estar en tratamiento médico, les informaron del desabastecimiento. Son los colombianos cuya única alternativa fue tomar un avión. Son los familiares de los niños indígenas que se suicidaron para no ser reclutados por los grupos armados. Son los líderes sociales a los que les ha dado la espalda. Los que aún pueden hacerlo porque 51 han sido asesinados este año.